Convertir el fracaso en una oportunidad para crecer es la consigna que transformó a muchos en exitosos empresarios. Así lo demostraron con sus propios ejemplos los tres expositores de la tercera versión del seminario La Innovación y el Emprendimiento, un desafío regional organizado entre la Secretaría Regional Ministerial de Economía e INACAP. Una de las presentaciones más esperadas fue la entregada por el director de ASEXMA, Roberto Fantuzzi, quien con varios fracasos empresariales a cuestas ha sabido reinventarse y transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones a lo largo del país. De la creatividad, la innovación, el deseo de volverse a levantar, porque el 99% de las personas que emprenden se caen la primera vez. Hay que tener el carácter y la voluntad de volverse a levantar, pero también tenemos que tener un sistema que lo acepte. Hoy día el DICOM te asfixia, de alguna manera estás chata, y todo ese tipo de cosas hay que modificarlas. Un tema que afirma ha sido dejado de lado por los parlamentarios, aunque el empresario reconoce que existen herramientas que permiten sacar adelante un emprendimiento. Hay dos tipos de emprendedores, el que genera por sí solo ser emprendedor y el otro por necesidad. Yo quedo cesante y me transformo en un emprendedor por necesidad. Pero ese emprendedor por necesidad también hay que apoyarlo, porque lo ideal es que ese emprendedor por necesidad le vaya bien y contrata a otros trabajadores y así sucesivamente. Es la única manera de rotar la pobreza. Las otras experiencias entregadas fueron la de Verlo Araya, un emprendedor local, propietario de Cifrut Limitada, y la de Ignacio Landeros, ex alumno de INACAP, creador de la empresa Ingeniería Líneas Medioambientales. Hay muchos elementos que pueden ayudar al emprendimiento, pero primero hay que meter el bichito del emprendimiento, que significa emprendimiento. Por eso los invitados, que ustedes ven, mayoritariamente son estudiantes universitarios, como igualmente los invitados en estas jornadas estudiantes de tercero y cuarto medio. Esa es la idea, entonces he estado muy satisfecho por la respuesta. No conformarse, dar ideas, generar iniciativas y ser proactivo, son algunas de las características básicas que se quieren imprimir para generar una actitud emprendedora, tarea en la cual están enfocados los objetivos académicos de INACAP. Formar emprendedores, formar gente que trabaje en forma independiente y si lo hace en forma dependiente, que lo haga también con un espíritu innovador y con un espíritu intraemprendedor, que en la empresa donde se desempeñen, generen iniciativas, generen proyectos para ir mejorando e ir innovando los distintos procesos industriales. Al seminario asistieron unas 300 personas, principalmente estudiantes, que escucharon atentos las experiencias y consejos. Para aprender cosas nuevas, como de qué se tratan, ideas buenas, como para sacar un concepto de eso positivo. Como ya profesional nunca es malo capacitarse en nueva herramienta, nueva estrategia, para hacer mejor el trabajo profesional y incursionar en nuevas opciones que uno pueda tener. La gran mayoría somos estudiantes y tenemos muchas ganas de poder emprender nuestras propias empresas. Los relatores que hoy en día, Roberto Fantuzzi es una de las personas que más nos podría ayudar a nosotros, que nosotros estamos comenzando en este tema. Yo estudio Administración de Empresas, entonces me interesa mucho lo que él nos pueda decir, aportar o apoyar con sus consejos, digamos. Iniciativas de este tipo esperan ser un aporte para quienes, ya sea por necesidad o elección, necesitan un pequeño empujón para emprender un proyecto, innovando sobre todo en las áreas que presentan oportunidades en la región, como son el servicio a la gran minería, en el comercio y especialmente en el turismo. Gracias. Gracias.